dato random de guild wars número 13 alguna vez has visto estos humanoides gigantes llamados jotum bueno así como los ves como una raza primitiva antes era una de las razas más antiguas de tyria y en sus tiempos eran sabios eran pacíficos tenían conocimiento en la magia y tenían una de las civilizaciones más avanzadas en comparación con los humanos que cuando llegaron a tyria los jotum veían a estos humanos casi como cavernícolas con palos y piedras y antiguamente habían luchado junto a otras razas para combatir el despertar de los dragones ancianos eso hace un par de miles de años se sabe que hay varias cosas que influenciaron en su declive una es el haber perdido su magia junto a otras razas cuando la depositaron en hematites para que los dragones volvieran a dormir también hubo un tiempo en donde los dioses les otorgaron magia pero luego los abandonaron les dijeron saben que mejor les quitamos la magia porque se ven medios peligrosos y mejor nos evitamos problemas entonces al considerarlos una amenaza les quitaron sus poderes y se sintieron traicionados se pusieron tristes les entró la depresión y ansiedad y eso hizo que no se siguieran desarrollando como la civilización que ya era o al menos eso se cree otro motivo que desencadenó su caída o al menos algunos jotum relatan es de que también tuvieron conflictos internos que dieron origen a una guerra civil entre los reyes jotum en la cual los jotum más sabios perdieron la vida con eso perdieron su tecnología y conocimiento dejando solo las ruinas de sus antiguas ciudades esto llevó a que se volvieran hostiles entre sí en donde la fuerza era lo principal y el líder que tenía que ser ahora el clásico macho alfa y su cultura declinó hasta convertirse en lo que es hoy en día una raza primitiva que sigue habitando sus antiguas ruinas donde alguna vez había florecido su civilización de cualquier manera existen algunos jotum con los que podemos interactuar algunos se encuentran en cataratas de lina arbórea también están en colinas del caminante y cerca de este corazón podemos ver algunos que no son hostiles pero no nos proporcionan información relevante otros pueden ser encontrados en la frontera de escarcha amarga pero tampoco ofrecen datos significativos también está este jotum que se encuentra en huelberg que se llama trull no sé cómo se pronuncia pero será trull el perdido pero después de unos diálogos con otro honor podemos preguntarle un poco acerca de su civilización ya que es el último ancestro del último rey jotum trun que se llama igual que él pero a él solo le interesa preservar la historia de los jotum contando sus historias con los norm y él es el que revela que los dioses los habían abandonado y que antes era una civilización próspera podemos encontrar también algunos jotum que hablan con nosotros como parte de la historia personal de los norm en cierta parte de la historia tienes la oportunidad de conocer a uno de los reyes y él te cuenta un poco sobre lo que sucedió con los jotum has demostrado tu valía ven pequeño norm hablemos un poco en verdad en el apogeo de nuestra civilización los celos y la arrogancia llevaron a los jotum a la guerra civil nuestra sangre es de las montañas de él él procede en nuestro poder y es el poder que luchamos los reyes gigantes se volvieron unos contra otros un hermano asesino al otro y un hijo asesino a su padre no entendíamos que cada muerte debilitaba nuestra sangre y nuestro linaje nos matamos unos a otros por la gloria y todavía discutimos sobre las obras si la sed de sangre de poder de cora lo lleva a sacrificar a su gente al dragón de hielo ese será el final de los jotum sólo quedarán inscripciones grabadas en piedras cubiertas de nieve en un capítulo de la historia personal norm que se llama el último de los reyes gigantes nos encontramos con corak un aspirante a rey de los jotum quien se había aliado con jormak para tener poder pero lo matamos y muere uno de los descendientes de los jotum quedando tal vez sólo el que encontramos ahora en holbrock y así fue como terminó una de las razas más antiguas que dominaba muchos conocimientos y ahora no tiene ninguna relevancia en el mundo de guild wars bueno estos son algunos datos de esta raza aunque no es una de las razas preferidas su desenlace ha sido triste que una vez fue próspera y avanzada a experimentar un retroceso realmente significativo espero que te haya gustado el vídeo y si te gustó comentame qué te parece esta raza nos vemos en la próxima adiós no 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 no